desarrollaremos siempre que veamos en una fracción un exponente negativo aplicamos esto el cual dice que tenemos que invertir la fracción o sea colocarla al revés ahora el 7 va a estar arriba y el 6 debajo listo ahora como ya hemos invertido en el exponente ya no va el menos solamente va el 1 pero siempre que sea exponente 1 no hace falta colocarlo porque se sobreentiende que esté el 1 y si no hay un exponente visible tampoco va paréntesis respuesta menos 7 sextos